Megan Markel ingresa a la familia real británica en circunstancias drásticamente diferentes a las de la última estadounidense en unirse, Wally Simpson, un nombre que aún envía escalofríos por el palacio de Buckingham. Foto, Ap aunque ambas divorciadas estadounidenses, los tiempos han cambiado tan dramáticamente que mientras la presencia de Simpson amenazaba con derrocar a la monarquía, se ve a Markel como una figura que puede revitalizarla en el siglo XXI, el rey. Eduardo VIII fue forzado a abdicar en 1936 pocos meses después de acceder al trono, para casarse con Simpson, un evento sísmico que sacudió la estabilidad nacional en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y la sombra de 1936 será imposible de ignorar cuando Markel y Harry se casen el 19 de mayo. La boda se llevará a cabo en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres, la misma iglesia donde se realizó el funeral de Wallis en 1986. 1986, la duquesa de Windsor, como se convirtió ella, está enterrada junto a su marido a diez minutos a pie en el Royal Burial Ground, en las afueras de Frogmore House, donde se celebrará la recepción nocturna de los recién casados. Foto, Ap, se escucha con atención el canto del coro mientras Meghan Markle camina por el pasillo, dijo el escritor real Andrew Morton, por el débil sonido del cercano rey Edward revolcándose en su tumba. El monarca tuvo que renunciar al trono para casarse con una divorciada estadounidense. Ahora una es bienvenida en la familia real con los brazos abiertos, señaló, foto, Ap, Morton, que escribió biografías de Wallis y Markle este año, contrastó a la Socialité de Baltimore, dos veces divorciada, con la actriz de televisión mestiza de Los Ángeles. La familia de Wallis era propietaria de esclavos en oposición a los esclavos mismos, dijo Morton a la AFP, refiriéndose a los antepasados de la madre de Markle. Edward y Wallis se hubieran asombrado de la transformación de la monarquía británica en los últimos 80 años. Bienvenida a Glacialfoto, AFP, el control de Wallis sobre Edward enfrió a la familia real. Fue considerada política, religiosa, social y moralmente inaceptable como posible reina. Si Edward se hubiera casado contra el Consejo del Primer Ministro, el gobierno británico se habría visto obligado a renunciar, desencadenando una crisis. Edward bajó y la pareja se casó en un castillo francés en 1937. Su visita de alto perfil al dictador de la Alemania nazi Adolf Hitler ese año causó gran alarma y sugerencias de que la pareja eran simpatizantes nazis. Su vida en el exilio en las afueras de París los vio esencialmente viviendo en retiro, entretenidos por amigos ricos. Sin embargo, el hielo nunca se derritió completamente con la familia real, con contactos y viajes a Gran Bretaña como eventos raros. La respuesta de la monarquía a la abdicación de Edward ayudó a moldearla en una institución a la que Markle, una ferviente abrazadora del servicio público, está bien posicionada para unirse. Ponerse delante de su país fue visto como una negligencia egoísta e irresponsable del deber. Foto, a su sucesor, su hermano, el rey Jorge VI, intentó hacer de la monarquía exactamente lo opuesto, una mentalidad de deber primero continuada por su hija, la reina Isabel II, ahora de 92 años para quien la abdicación sigue siendo una mala palabra. Con 36 años, Markle tiene sólidas credenciales de servicio público, ha sido defensora de las Naciones Unidas para el empoderamiento de las mujeres y embajadora mundial de la agencia de socorro World Vision Canada, podría haber sido una diplomática, un político, o una abogada, dijo Morton. Megan está ciertamente lista para la familia real, ella misma ha demostrado. Era de cambio foto, a Markle igual y son dos sujetalibros de una era de cambios en la dinastía Windsor y la sociedad británica, que ahora es multiracial, menos vinculada a la moral de la iglesia anglicana, y donde 4 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Para el cambio de siglo, los tres hijos mayores de la reina se habían divorciado. El padre de Harry, el príncipe Carlos, el heredero al trono, se casó con su segunda esposa, Camila, en 2005. Ella también estaba divorciada, su matrimonio civil fue bendecido en la capilla de San Jorge. Foto, habla aristocracia también es menos snob, con los estadounidenses y el matrimonio fuera de sus filas. El cambio sísmico en las actitudes sociales en las últimas décadas se ha reflejado en la forma en que el anuncio del compromiso de Harry con Meghan, una divorciada estadounidense, recibió tanto entusiasmo, dijo el comentarista real Richard Fitzwilliams al periódico Daily Express. Foto, up Wallis, siendo estadounidense, no era popular en la década de 1930, mientras que Markle se casará con Harry y es visto como la máxima manifestación de la relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos, dijo. En esta nota, Meghan Markle familia real británica Wallis Simpson divorciadas estadounidenses bodas reales.